Una de las áreas que abordará el Congreso será Humanos, donde vamos a tener expertos nacionales e internacionales que nos explicarán su trabajo. Uno de los ejemplos será el profesor de la Osada que viene de la Universidad de Zaragoza en España, que junto con el resto de los ponentes nos explicarán cómo usan la bioquímica y la biología molecular para entender las enfermedades que nos afectan. Les esperamos. Gracias por ver el video.